Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a enseñaros cómo completar todos los desafíos de la semana número 5. Pero antes quiero recordaros que podéis apoyar el canal dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. En esta misión nos pide registrar 7 cofres en arenas ardientes y para los que no lo sepáis tengo una guía en el canal de cómo registrar y lootear toda esta zona de arenas ardientes que en total creo que tiene 20 y pico cofres y os la dejaré el enlace por aquí arriba para que podáis verlo en el vídeo. Pero de todas maneras os voy a explicar rápidamente dónde me vendría yo. Yo caería en el edificio este. En este edificio es donde más cofres vamos a tener y están bastante más juntos porque si nos vamos a la otra zona están todos demasiado separados. Aquí tenemos uno, luego seguimos bajando por aquí. Bueno, en realidad tenemos otro que está justo aquí. Rompemos esta pared y tenemos otro, ya serían dos. Ese siempre entro por el tejado. Luego venimos por aquí, rompemos esta pared y tenemos otro. Con este ya llevaríamos tres. Y seguimos bajando. Bajamos por aquí, por la escalera y tenemos otro aquí. Cuatro. Salimos. Vamos rápido. En esta habitación tenemos otro, ya serían cinco. Nos quedarían solo dos. Vamos a ir por aquí. Ponemos una rampa. Bueno, realmente tenemos otro aquí atrás, que siempre se me olvida. Este ya serían seis y nos quedaría uno. Y lo más fácil para mí sería venir por aquí. Tenemos un cofre justo aquí. Y luego tenemos una nevera, que también nos cuenta como cofre. Así que nos venimos aquí, abrimos esto. Y si queréis también podéis abrir la nevera. Con esto ya habéis visto ocho. Y si queréis ver más y sabéis dónde están todos, os metéis en el vídeo que tengo. Os explico todo y cómo lootear la zona súper rápido. Si os falta alguno, os podéis acercar también a la caravana esa que se vea ahí al fondo. Y si no, al edificio este de allí, que tenemos otros dos o tres cofres. Tres cofres me parece que son. Y con esto ya tendríais todo. Y con esto ya habríamos terminado otro de los desafíos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, no olvidéis darle a like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.